El informe sobre brecha salarial entre hombres y mujeres en la provincia de Cádiz, elaborado por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Comisiones Obreras, se basa en los datos últimos publicados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria correspondientes al año 2022. Durante ese ejercicio, la brecha salarial entre hombres y mujeres en la provincia se situaba en un 36,4%, frente al 26,6% en Andalucía. Es la segunda brecha más alta de la comunidad autónoma por detrás de la provincia de Huelva. Estas diferencias salariales, hombre-mujer, han aumentado respecto al año anterior en 10 puntos porcentuales. Dentro de la provincia, las brechas en las ciudades de Cádiz, Jerez y Algeciras han sido de un 11,6%, un 24,5% y un 64,9% respectivamente, teniendo Algeciras la mayor brecha salarial de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes de Andalucía. Estos datos se han calculado obteniendo la diferencia salarial entre hombres y mujeres y dividiendo por el salario de las mujeres, de forma que se obtiene cuánto debería aumentar el salario de la mujer para igualarlo al del hombre. Para comisiones obreras, la mayor parcialidad y temporalidad en la contratación entre mujeres y el desarrollo de ocupaciones con menor salario explican en gran medida esta desigualdad salarial. La tasa de parcialidad entre las mujeres en 2023 fue del 24,9% frente al 6,8% de hombres. La tasa de temporalidad fue del 23,6% frente al 20,6%. Por otro lado, el informe de comisiones obreras pone de manifiesto que si tomamos las cifras que ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, las mujeres que trabajan a jornada completa durante todo el año tendrían que aumentar su salario un 9,3% para igualarse al de los hombres, por lo que la temporalidad y la parcialidad explican gran parte de la brecha. Comisiones obreras pone también de manifiesto que la brecha mayor se produce entre las ocupaciones de más baja cualificación, con casi el 50%, mientras que las ocupaciones de más alta capacitación, la brecha es del 17,6%.